estimados estudiantes continuamos con el estudio de la macroeconomía ahora voy a referirme al tema de instrumentos de política macroeconómica siempre estamos preguntándonos qué medidas nos ayudaría a reducir la inflación o el desempleo o de qué manera nosotros podríamos conseguir desarrollar el crecimiento económico o cómo se podría lograr corregir el desequilibrio comercial también nos estamos cuestionando de qué podemos hacer ante esta situación el qué hacer ante estas situaciones es lo que en sus manos tiene el gobierno como instrumentos de política macroeconómica es decir, el gobierno en una economía actúa como un ente regulador y como un ente benefactor para que con la finalidad de poder influir en la actividad económica cuando existan periodos que lo ameriten estos instrumentos macroeconómicos son la política fiscal y la política monetaria es decir, el gobierno es el único que puede intervenir haciendo uso de esta política fiscal y esta política monetaria cuando hablamos de política fiscal nos estamos refiriendo a aquellas variables que puede intervenir el gobierno para poder regular estas crisis o estos periodos críticos que está pasando en la economía es decir, puede intervenir a través de impuestos y puede intervenir a través del gasto público cuando está interviniendo a través de los impuestos estos afectan en primera instancia a la renta de los individuos es decir, a la cantidad de los bienes y servicios al ahorro privado ¿por qué le afecta la renta de los bienes de los individuos? le afecta porque un impuesto lo que hace es incrementar el precio de los bienes y servicios lo que reduce la capacidad de compra de estos por parte de los individuos en razón de que la renta no se ha incrementado en la misma proporción que lo ha hecho los impuestos si es que en esa economía se da esta medida si destinamos mayor parte de los ingresos al consumo de los bienes y servicios pues reduce la posibilidad del ahorro privado si los bienes y servicios por estas medidas de incremento de los impuestos hace que el consumo y el ahorro influyan en la producción de estos al momento de disminuir la compra de estos bienes y servicios por la escasez, por la disminución de la renta de las personas pues la oferta va a disminuir su producción en razón de que habrá una gran cantidad de bienes y servicios que no han sido vendidos que no han pasado por su última fase del proceso de producción que es la compra-venta si es que esto disminuye pues también le está afectando a la inversión sabemos que en la inversión al momento de generarse de incrementarse pues lo que está haciendo es incrementando la producción si no hay inversión no hay producción si no hay consumo no hay inversión si no hay consumo no hay producción por tanto los impuestos en primera instancia están afectando al consumo al ahorro a la inversión pero también los impuestos lo que hacen es incrementar el nivel de los precios de los bienes y servicios además esto conlleva al incremento de los factores de producción y esto desemboca en los incentivos para trabajar y para ahorrar es decir si se elevan los precios de los bienes y servicios si se elevan los factores de producción pues estos van a tener un mayor incremento en el nivel de los precios por lo tanto la demanda de trabajo va a disminuir por lo tanto el desempleo va a incrementarse y la capacidad de ahorro va a disminuirse en cuanto a lo que se refiere al gasto público el gobierno puede hacerlo comprando bienes y servicios como construcciones de carreteras como el pago de los sueldos a los jueces el pago de los sueldos al magisterio etcétera pero gasto público también se refiere a las transferencias del estado es decir al incremento de las rentas a determinados grupos de la economía como por ejemplo los ancianos el momento que se incrementa o disminuye estas transferencias le está afectando a la economía haciendo uso de esta política fiscal que tiene en sus manos el gobierno para actuar en los momentos determinados de manera que el gasto público afecta al gasto de la economía de esta manera está influyendo también en el nivel del PIB es decir en el nivel de producción interna bruta en el país si el gobierno quiere intervenir a través de política monetaria lo tiene que hacer a través de la gestión del dinero a través del crédito y a través del sistema bancario del país el banco central es quien puede regular la cantidad de dinero con ello está afectándole al tipo de interés a los precios de las acciones a los bonos a los precios de las viviendas al tipo de cambio al hacerlo está afectándole a la producción interna bruta y por tanto también le afecta a la inflación todo esto lo puede hacer el banco central gestionar esta cantidad de dinero dependiendo del periodo o ciclo académico en el que nos encontremos por ejemplo el banco central en un periodo de recesión puede incrementar la oferta monetaria porque porque sabemos que está circulando un dinero que ha perdido su poder adquisitivo al incrementar la oferta monetaria lo que está haciendo es que disminuya el nivel el nivel de precios pero también lo que está haciendo es en este momento de recesión considerando bajar los tipos de interés para poder así estimular la economía si bajan los tipos de interés pues hay incentivo para la inversión y si hay inversión se generará la producción si hay producción en la economía tendremos la posibilidad de disminuir la tasa de desempleo por tanto habrá un incremento de la tasa de empleo y con ello el nivel de ingreso de las personas que les va a permitir satisfacer las necesidades pero cuando hablamos en un periodo de expansión es decir cuando hay mejor actividad económica cuando hay un crecimiento de la actividad económica cuando hay un incremento de la tasa de empleo el banco central actuando a través de la política monetaria lo que puede hacer es disminuir la oferta monetaria es decir ya no habrá tanto dinero en circulación para ello pues también se puede valer de el incremento de las tasas de interés pues sabemos que el incremento de las tasas de interés lo que hace es desmotivar a los inversionistas a que demanden esta variable para generar producción con ello estimados estudiantes ya conocen que el gobierno puede intervenir en una economía a través de las dos políticas la política monetaria y la política fiscal con la finalidad de regular los posibles periodos críticos en los que se encuentre pasando un determinado país muchísimas gracias por su atención con gusto nos volveremos a ver en otra ocasión buenas tardes gracias 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 Gracias.